Música Seguimos recorriendo nuestro país y en la oportunidad continuamos por el departamento de Florida. Llegamos a las canteras de Isla Mala, así se lo conoce a este lugar un tanto escondido, apartado, pero que vale la pena que ustedes conozcan de la mano de nuestro equipo. A veces una imagen dice más que mil palabras, más aún cuando esa postal viene acompañada del sonido de ambiente. Es así, tal cual ustedes lo imaginan en este momento. Aquí reina la paz, lejos de los sonidos de las grandes ciudades. En este lugar se respira aire fresco y sobre todo tranquilidad. Canteras de Isla Mala, así se lo conoce a este sitio ubicado en Florida. En otra época, la mano del hombre sin pensar formó lo que hoy es un punto turístico. Había un encargado de cantera, un capataz, había también un ingeniero que fue el que lo ordenó, no retuvimos el nombre, pero había un capataz, el señor Garabaño, que fue quien empezó a plantar en estas viejas canteras todos estos árboles. Ya vimos un reportaje del mundo uruguayo del año 50, donde ya aparecía el trabajo muy adelantado con cientos de árboles, ya presagiando el futuro que después vino cuando se construyó el lago. El lago le robó muchas cosas, hay canciones que hablan de los arroyos y los puentes desaparecidos, canciones muy sentidas por la gente, pero también dio la posibilidad de los deportes náuticos, de la pesca, de toda esta gente que viene a acampar, que tú acabas de filmar, y creó paisajes, yo le decía a ella fuera de cámara, paisajes artificiales, pero muy bonitos, como la isla, la isla donde estuvieron, donde había una tapera, que todavía queda algún árbol ahí, una anacahuita, no alcanzo a verla de aquí si todavía está, si no la ha matado algún rayo, donde estaba la tapera de las nietas de Abelino Miranda. Abelino Miranda, uno de los 33 orientales, que en esas cosas increíbles de esa época, ahora hay que, si te quieren agarrar, te vas a la otra punta del mundo y te agarran. Abelino Miranda se vino de Montevideo cansado de las guerras civiles, se le atribuyen algunas payadas contra la guerra y contra los bandos, que por las palabras que se emplean no creo que hayan sido escritas por él. Y vino acá con los nombres, tomó los papeles de un español de apellido Lagos, y acá los conocían por Lagos, y sus nietas eran las nietas de Lagos, y inició una nueva vida, alejado de la política montevideana, convertido en un modesto productor de la zona. Él y Ramón Álvarez son los nombres que más quedan en la memoria viva del pueblo. Tenemos allá al fondo, la cámara no debe haberla reflejado, la estancia que se llama del ministro, la estancia que fue en un tiempo de terra, y donde en la época de la batalla de Severino, de Timoteo a Paricio contra las fuerzas montevideanas, fue el hospital de campaña, el galpón de esa estancia histórica, fue el hospital de campaña donde se atendían los heridos. Es un lugar que la gente, este lugar la gente lo asume, lo quiere. La confusión se genera al no saber con certeza a quién pertenece dicho predio. Un problema de jurisdicciones, aunque parezca mentira, en un sitio hermoso, pero no tan grande, porque una parte pertenece a Vialidad y otra parte pertenece a OCE. En algún momento el señor ministro Pintado prometió que se iba a vender en una suma simbólica a la intendencia, y pensamos que es lo mejor, porque el intendente, sea del pelo que sea, es un vecino más y tiene sus referentes en el pueblo, entonces hay un diálogo más directo que ir al Ministerio de Obras Públicas, como tenían que ir los vecinos a plantear cosas y aquellos se perdían en distintas oficinas. El ingeniero Raúl Nin formó parte en lo que refiere a la plantación de árboles, que dan vida y entorno natural al lago. Hubo una iniciativa muy linda, hace un par de años creo, tuvimos a vuestro compañero, el ingeniero Nin, dirigiendo la patriada acá, con los docentes del liceo, con los alumnos del liceo, con algún vecino suelto que nos arrimamos, se plantó un sendero que recordaba a los picapedreros del pueblo, aquellos viejos picapedreros de las canteras, que hoy están sus nietos o no, integrados a la vida del pueblo, y se puso todos esos carteles y se plantaron un montón de anacahuitas. Al crearse la presa, todos los montes ribereños quedaron bajo el agua. La naturaleza sabiamente fue haciendo un nuevo cordón de árboles a la orilla del lago, construyendo las nuevas riberas con las viejas especies. Es decir, que tenemos un montón de cosas que nos han ayudado en la naturaleza. Pienso que el hombre tiene que poner un poquito de sí. La gente viene acá no porque no le cobren, viene acá porque realmente es un paisaje de ensueño, está con total libertad. Y pienso que ahí estamos, que es algo a proteger. Hace años que estamos trabajando, yo recuerdo los primeros que estaban cuando yo llegué acá luchando por esto, Paulino, Rolando Alzamendi, tantos compañeros que siguen o que se han ido cansando. Y bueno, pienso que mostrar esto en la televisión es una forma de decir, aquí estamos, acá hay un paisaje a valorizar y hacer respetar. Hoy, distintos visitantes llegan a tomar contacto con la naturaleza y así disfrutar de las bondades que brinda en este caso las canteras de Isla Mala en Florida. ¡Gracias!